¿Veo que sea? Gracias. 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 Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias. Dios te salve María llena de gracias. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena de gracias señores contigo bendita es todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús. y en todos los malos. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por otros pecadores, ahora y la hora de tu muerte, amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por otros pecadores, ahora y la hora de tu muerte, amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por otros pecadores, ahora y la hora de tu muerte, amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por otros pecadores, ahora y la hora de tu muerte, amén. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por él y por otros pecadores, Santa María, madre de Dios y madre nuestra, Santa María, madre de Dios y madre nuestra, Me diga que le voy a pedir su palabra. gloria santa maría madre de dios y madrid nuestra señora por él y por los pecadores ahora y la hora es como este amén no es el principio de siempre conocido en el cielo santos amén a ti no es el cielo santificado sea tu nombre no es el cielo no es el cielo dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia señores contigo bendita es nuestra mujer es nuestro fruto de tu vientre Jesús dios que sale maría llena de gracia Señor del Espíritu Santo, bendita es en todas las mujeres, y en fuerza de tu vida y en tu vida. San Juan, Dios, las isterás, y a la gracia, y en la gracia, de tu vida y en la gracia, y en la gracia, y en la gracia, y en la gracia, de tu gracia. Amén. 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 Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, Madre Virgen, Madre Amable, Madre Buen Consejo, Madre del Criador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Ajudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espíritu de Justicia, Madre de la Sabiduría, Paso de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Signo de Devoción, Paso Producido de la Gracia, Rosa Mística, Madre de David, Madre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Cuarta del Cielo, Nacería de la Mañana, Saludos de los Enfermos, Saludos de los Pecadores, Saludos de los Apliquidos, Dios laguanos, Ravelmente, Por suelo de los Migrantes, Por suelo de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de los Vírgenes, Reina de todos los santos, reina de las profilares del surino original, reina levada al cielo, reina de Santísimo Rosario, reina de la paz, horneos de Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.